O se están incorporando ahora a la sintonía, a la pantalla de Canal 4 Tenerife, pues cuando escuchen hablar de la reforma laboral, digan, bueno, pues anoche me contaron en la televisión, he visto lo que pierdo como trabajador. Camilo Jorge, ¿qué pierde el trabajador en esta historia? Ya concretando, o sea, ¿cuáles son los elementos mayormente afectados por la nueva legislación? Estabilidad y fijarse en el empleo, fundamentalmente. Se abre una puerta muchísimo mayor de la que había abierto hasta ahora al despido objetivo y por lo tanto procedente. Se pierden derechos en relación con lo que vienen a ser las condiciones salariales y laborales enmarcadas por el convenio colectivo en la relación con el empresario, que queda arbitrio del empresario poderlas modificar con el simple alegato no ya de pérdida, sino la previsión, por ejemplo, de descenso de ventas. Es decir, el equilibrio sobre el que estaba sostenido el derecho del trabajo en este país, pues se ve definitivamente alterado y la base de nuestra estabilidad, de nuestras previsiones a largo plazo, de nuestra capacidad de consumidores a medio, a corto y a largo plazo, la posibilidad de plantearse comprarse un coche, una casa, una lavadora, ese tipo de probabilidades van a ver claramente disminuidas. Además de que yo sí preveo que haya un importante sector de población entre 45 y 60 años que hasta ahora han estado protegidos por el coste del despido, que simplemente van a dejar de estar protegidos, porque ya digo que se abre una puerta enorme al despido con 20 días de indemnización, al despido objetivo, con la situación que eso va a generar en núcleos familiares, en el mercado hipotecario. O sea, hay una pérdida global de derechos. A mí no me gusta hablar de derechos adquiridos, porque se adquieren las propiedades, no los derechos, sino derechos que han formado parte del equilibrio de las relaciones laborales en este país y que a partir de ahora, si esta reforma no se para o no se cambia sustancialmente, pues van a ser profundamente alterados. Juan Manuel Fernández del Torco, ¿cabe afirmar con tranquilidad, casi de manera categórica, que el trabajador queda en un plano de indefensión? Hombre, de indefensión no, porque puede acudir a los tribunales. Otra cosa es que luego tenga la tutela que desea. Posiblemente tendrá una tutela inferior a lo que él creía que tenía. Yo prefiero hablar de derechos adquiridos, porque si no podrían argumentarme que lo que tenía era una mera expectativa y por lo tanto como una mera expectativa se la puedo frustrar. Los juristas siempre nos encanta poner matizaciones. El trabajador ha perdido alguna garantía. Por ejemplo, esa circunstancia de la disminución del rendimiento durante dos meses seguidos, que yo ponía como ejemplo, que es un posible despido objetivo, algunos tendrán una cierta crueldad. ¿Por qué? Porque aquí se ha enfocado y la reforma se ha enfocado de la perspectiva de la gran empresa. Y no todas las empresas son X o Y. Hay empresas pequeñas donde hay otro tipo de relaciones que también pueden verse afectadas. A mí me preocupa, básicamente, desde el punto de vista del empresario, el hecho que lo están conduciendo por no ir acompañado de las otras medidas a tener un trabajo a lo mejor de peor calidad o unos trabajadores que desempeñen una actividad de peor calidad, ya que su propia asfixia económica le obligará a tener que liberarse de aquellos que llevaban cierto actividad. Esto tiene ese problema. Segundo punto de vista, ojalá se mantengan los 20 días. Yo creo que habrá rebajas de esos 20 días, incluso por pacto y por un uso laboral y se bajará, como se bajó en otro problema de los 42 a los 33. Guste o no guste. La situación no es buena. Y yo creo que no es buena para ninguna de ambas partes. Pongo un ejemplo, la baja de producción y de efectividad o de presunta producción, en estos momentos, por ejemplo, podría facilitar la aprobación de un héroe en el personal que trabaja en la bolsa, porque los últimos nueve meses han sido desastrosos. Un ejemplo clarísimo. Ya no estoy hablando de las grandes compañías aéreas que han tenido la producción, estoy hablando de un hecho real, producción objetiva. O sea, hemos bajado en el índice, pues que se puede marchar con ese R un volumen. Las entidades bancarias y empieza a revolotear por la tierra de Tenerife un cierto polígono con algunas entidades y con personal, incluso con un número elevado de posibles despidos. Todos los que nos movemos en la calle lo sabemos que se está hablando. Pues bueno, la carencia de ahorro, la carencia de hipotecas, hipotecas, notarías, registros, esto no. Estoy hablando de gente real. Es decir, la carencia que no se pueda producir esos ingresos objetivamente determinados, pues llevarían a la producción del despido. Entonces aumentaríamos de los cinco y pico. Y luego está ese tramo cruel en el cual me encuentro, aunque a veces lo supero, que es esa edad entre 45 y 60. Aquel que tenga la desgracia de pedir el puesto de trabajo, que consigue con un 95% de probabilidades un puerto estable de no volver a encontrarlo. Esta es la realidad. Y eso es lo que nos afrontó la reforma. Sebastián. Yo creo que, vamos, yo no voy a ponerme aquí a defender el postulado de los empresarios. Manuel habla, dice que él es empresario, pero yo no veo a ningún empresario que la empresa le va bien, que funciona despidiendo absolutamente a nadie. Yo no veo a ningún empresario donde está muy contento con sus trabajadores por el rendimiento y la productividad que producen despidiendo a sus trabajadores. Yo lo que veo es que esta reforma laboral está basada, yo creo, en una modernización del mercado laboral español. Y si no vamos a... Porque también es verdad que a veces me lo han dicho, dicen, hombre, nos tenemos que comparar con lo bueno y con lo malo de Europa. Es verdad, ¿no? Pero vamos a los sistemas europeos. El nuestro es un sistema muy rígido y muy estricto. Si lo comparas con Alemania, con Italia, con Francia, con Inglaterra, es un sistema rígido. Y esta reforma laboral está llamada a la creación de empleo. Es un punto de partida para la generación de empleo en España. Y lo que... Todas estas cuestiones que hemos analizado, las posibilidades de esos despidos que, bueno, que tanto ha dicho Carmelo como ha dicho Juan Manuel, bueno, vamos a verlo a lo largo de la aplicación de este Real Decreto. Vamos a ver si se produce así. Yo creo que no. Y algún dirigente político también lo ha escuchado decir, se van a producir más despidos. ¿Pero por qué se va a producir más despidos? ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. Si le estamos incentivando la contratación. Si esta reforma laboral va dirigida a incentivar la contratación, a quitar esa rigidez, y eso es lo que yo... Vamos, leyéndome todo el articulado, que son bastantes páginas, he encontrado, no he encontrado que se vulnere ni un solo derecho adquirido anteriormente por los trabajadores. Ni un solo derecho, lo otro, oiga, que a un trabajador que está en desempleo, que lleva años y años sin buscar, sin encontrar un trabajo, que le diga que en vez de los 45 va a recibir 33 o va a recibir 20, hombre, encantadísimo. Yo, yo firmaría. Bien, vamos a buscar unas manifestaciones de Mariano Rajoy para luego hablarle ya en estos tres minutos cortos que nos quedan de lo que va a ser la reacción, movilizaciones el pasado fin de semana, el pasado domingo, en Tenerife con el Carnaval y en Cancana también. La verdad que es llamativa la presencia de manifestantes en función de la coincidencia con el Carnaval, con el fútbol, con el Tenerife y demás. Escuchamos a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español. Estas son las imágenes famosas en las que dice el sonido, que es la frase, me va a costar una huelga general. ¿Es inevitable la huelga general, Carmelo? Sí, lo que pasa, vamos a ver, el señor Rajoy comete un error que es el de subestimarlo. Vamos a ver, el señor Rajoy lo que está diciendo es que él prevé un paisaje, él hace la reforma laboral, nosotros salimos en procesión con las pancartas rojas, nos volvemos para casa y al día siguiente está la reforma laboral, nosotros habremos cumplido con nuestro papel en la obra y hemos formado parte del paisaje de la reforma laboral. Y ahí es donde se equivoca. Ojalá no tengamos que entrar en eso, pero este país sí se empeñan en seguir por esa vía y yo creo que el otro día ya hubo una demostración palpable de que hay una inmensa mayoría social que les está diciendo párense un momentito a pensar, si eso no se hace caso, no es que vayamos a una huelga general, vamos a entrar en un periodo de conflictividad social enorme en este país. No porque yo quiera, porque la conflictividad no nace de la voluntad de los dirigentes sindicales, quien se piense que nosotros tenemos la capacidad de darle al botón del ordenador y que al día siguiente está todo el país parado, no sabe el país en el que vive. Hay un inmenso malestar social que se reflejó el otro día en la calle. Si esto no se para, lo que va a complicar es la negociación de todos los convenios colectivos que vengan a partir de hoy, porque los convenios colectivos intentarán poner barreras frente a ese tipo de...